A lo mejor, en nuestra vida ordinaria nos solemos encontrar con mucha frecuencia con fenómenos para los que no vemos claramente las causas que nos producen y que nuestra cultura popular los asigna a una clase denominada de sucesos en los que interviene el azar. Sucesos al azar, sucesos aleatorios, etc. Podríamos poner numerosos ejemplos, pero hay algunos especialmente conocidos. El tiempo meteorológico, la lotería, la tradición de epidemias, los accidentes, encontrar parejas, etc. ¡Qué mala suerte! El estudio de los sucesos aleatorios y del propio concepto de azar o aleatoriedad es muy antiguo y podemos decir que hoy ya sabemos mucho sobre estos temas. Pero a pesar de todo, aún se puede necesitar repensar en ellos. Para empezar, según nos ha comunicado el ponente, el concepto de azar es confuso. Pues parece que hay más de una clase de azar. De hecho, existen diferentes definiciones dependiendo de la disciplina en la que se use. E incluso, en su uso común, surgen dos acepciones antagónicas. El azar ontológico, sucesos sin causa anterior. O el azar epistemológico, sucesos de los que no conocemos la causa debida su complejidad. En esta conferencia analizaremos y traeremos consecuencias para nuestro día a día de cada uno de los casos citados con el objetivo de responder a la pregunta ¿Existen eventos que escapan a nuestra capacidad de conocimiento? Todo lo que ocurre está determinado. Para aclarar todos estos temas, contamos con nuestro asido colaborador Francisco Binagre quien nos dio su primera conferencia sobre el control emocional del 1 de abril de 2011 y viene impartiendo el seminario sobre dicho tema desde el 13 de febrero de 2014. Esta conferencia de hoy es el número 9 de las que ha impartido en la Universidad Popular Cámara de Lucha General. Bueno, amigo Paco, tiene tu palabra todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo primero es daros la bienvenida a todos. Supongo que se me escucha bien, ¿no? Y espero que la conferencia os sea tan interesante como me ha sido a mí prepararla. De hecho, he estado hasta última hora añadiendo diapositivas y poniendo información porque yo tiendo a ser un poco sobreabundante en la información que doy. Así que espero que, bueno, que se pueda llevar bien el hilo y que sea interesante y disfrutemos un poco con esta charla. Bien, la pregunta que nos hacemos y que queremos desarrollar es ¿Existe el azar? Pero, antes de empezar, me gustaría poneros una cita de esta filósofa, Marina Garcés, porque me parece muy interesante cuando hablamos de temas que pueden estar relacionados con la ciencia. Esta filósofa nos dice que el maestro, en filosofía, no forma ni a de y extra, libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Es decir, para pensar más allá de donde estamos, necesitamos soltar cosas anteriores. Pero puede ser que eso nos cueste mucho. Entonces, es una idea que va a estar dando vueltas alrededor de la charla. Bien, así que ya os digo que le presteis un poco de atención. Bueno, vamos a hacer la introducción de qué es esto del azar y no se me ha ocurrido mejor cosa que poneros unos ejemplos. Entonces, esto, por ejemplo, no es azar. Lo podemos ver complicado, pero en el fondo no es más que un péndulo compuesto. Y tenemos aquí las ecuaciones que rigen ese movimiento. Puede ser realmente difícil de intentar entender, pero está todo escrito en una ecuación y si la resuelves, encuentras los puntos. Esto es azar. Y diríamos, vamos a ver, si eso es una hoja de lecho, ¿cómo va a ser azar? Bueno, esto realmente es una imagen generada por ordenador a través de estas ecuaciones, empleando estas ecuaciones. Pero el truco es que esas ecuaciones se usan probabilísticamente. Unas veces, en un 85% de las veces se utiliza esta ecuación, en un 1% de las veces se utiliza la ecuación de arriba y en un 7% de las veces cualquiera de las ecuaciones de abajo. Cada vez que calculas un punto, tiras el dado y lo que te salga, buscas la siguiente ecuación. O sea que hay una probabilidad detrás. Luego ese dibujo sale al azar. Más ejemplos. Bueno, esto es un motor de explosión y no es un objeto que se pueda mal azar. De hecho, sabemos cómo se mueven, tenemos nuestras leyes termodinámicas de los gases, presiones, todo esto. No hay ningún problema. Esto no es azar. Pero, podríamos decir que realmente el motor de explosión también es azar. Porque hay otra manera de explicar el motor de explosión, que no es la termodinámica, que es la física estadística. En la que un montón de partículas que se mueven al azar, podemos hacer una estadística sobre ellas y sacar conclusiones. Y resulta que si sacamos las conclusiones sobre esas partículas que se mueven al azar, ya obtenemos la termodinámica, que no era el azar. Y ya empezamos con cosas muy raras. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, seguimos con más ejemplos. Esto no es azar. Y además lo vemos claramente. Son formas geométricas que se repiten. Por supuesto, esto tiene que haber alguna ecuación o algo que lo saque. De hecho, es así. Es un dibujo hecho por ordenador. Bien. Pues esto es azar. Esto es un romanescu. Lo podemos comprar en el mercado. Y resulta que tiene la misma forma que lo que hemos obtenido con el ordenador, aplicando ecuaciones. Y esto es azar, porque todos sabemos que todos los seres vivos evolucionan al azar, por mutaciones al azar, y luego por selección natural. Luego, en el romanescu y el objeto anterior, se diferencian con que uno es al azar y otro no, aunque sean muy parecidos. Más ejemplos. Agua. Dejamos caer dos objetos y se forman ondas. Esas figuras que forman las ondas no son azar. De hecho, conocemos perfectamente cuáles son las ecuaciones que generan esas ondas y cómo esas ondas interfieren y por qué se sacan unas formas u otras. Ahí no hay ningún problema. Pero si nos vamos al mundo cuántico, al mundo de las partículas, muy pequeñas, obtenemos también imágenes de interferencia, como las del estanque de agua. Pero en este caso, no podemos decir que sea interferencia, porque obtenemos esas imágenes con una sola partícula. Vamos enviando una a una y todos esos puntitos son partículas diferentes y no están interaccionando con otra partícula. Luego, no hay ondas diferentes que interactúan. Además, todo eso está explicado con ecuaciones. También, que pones el tiempo y sabes cómo evoluciona esa ecuación. Lo que pasa es que esa ecuación es una ecuación que te dice la probabilidad de encontrar la partícula en algún sitio. O sea, tenemos ondas que tienen comportamientos muy parecidos a los de las partículas, pero unas tienen ecuaciones determinadas y otras también las tienen, pero son probabilidades. Y todas esas partículas subatómicas componen la materia y la materia al final cuando se agrupa, lo más grande que tenemos, son las galaxias, el universo. Y esto no es azar. Todo esto se mueve con las ecuaciones que conocemos de la gravitación, la relatividad general. Pero esas mismas ecuaciones son las que dicen que la maceta tiene que caer y si pasas por debajo te puede caer en la cabeza. Y eso es azar. Luego, tenemos claro qué es esto del azar. Después de ver todos estos ejemplos, alguien puede decir sí, sí, está clarísimo que todos esos ejemplos coinciden en esta definición. Yo creo que no. Hay muchos usos para esa palabra. Y eso es de lo que se trata la charla de hoy, de intentar ver qué significa esto del azar realmente. Pero antes vamos a inspirarnos en este señor que nos dice que es por la lógica por lo que demostramos pero la intuición es lo que nos sirve para descubrir. luego lo importante si queremos ir a sitios nuevos es la intuición. La lógica nos servirá después para explicar por qué hemos llegado a donde intuíamos que podíamos llegar. Y además continúa saber criticar es bueno pero saber crear es mejor. Lo que ocurre es que también sabemos que la verdad a menudo es cruel y nos preguntamos si engañarnos a nosotros mismos no puede ser más consolador que aceptar esa nueva verdad. Bueno voy a explicaros los objetivos de la charla para que así tengamos un caminito para que me sigáis en el proceso. Bien lo que vamos a hacer durante la charla es reflexionar sobre este concepto que es uno de los más controvertidos de la humanidad el azar que está en el fondo de eso de si somos libres tenemos libre albedrío está todo determinado o sea que es un concepto filosófico de lo más importante es incluso. Bien bueno pero lo vamos a abordar desde un punto de vista un poco diferente bien vamos a ver por qué me importa a mí como ser humano el azar ya no es cuestión de la gente que sabe mucho y que está en universidades o en sitios de estos importantes sino a mí persona humana por qué me importa el azar si existe o no bien bueno pues primero vamos a proponer un concepto intuitivo vamos a ver pues qué puede significar eso o puede hacernos una idea de cómo manejamos comúnmente esto del azar luego vamos a ver si las investigaciones sobre neurología que se han hecho últimamente nos dan alguna pista de por qué concebimos el azar de esa manera bien y por último vamos si vamos a dar el salto a la ciencia es decir vamos a intentar entender si existe algún límite en este concepto del azar bien es decir yo desde la lógica puedo decir algo sobre el azar o incluso las creencias sociales pueden estar condicionando lo que se entiende por azar en la ciencia y una vez hayamos hecho todo eso pues haremos unas conclusiones de todo este viaje para no perdernos detalles bien pues vamos allá por qué nos importa el azar y la verdad es que yo lo que me pregunto es pero de verdad me importa el azar o a mí lo que me interesa es predecir qué puede ocurrir porque si puedo predecir el futuro me puedo ahorrar sufrimientos bueno siempre que pueda cambiar ese futuro que predicho si no lo puedo cambiar peor todavía porque sé que me va a pasar y encima no puedo cambiarlo por tanto si lo pudiese cambiar lo interesante sería saber por qué pasa eso encontrar las causas de los eventos que suceden y entonces puedo manipular esas causas para ahorrarme el evento el efecto pero lo que más nos interesa realmente es saber cómo cambiar las causas cómo modificar esa causalidad para que aquello que me iba a afectar no me afecte nunca más lo puede evitar vale eso es lo que me interesa a mí pero en nuestra experiencia diaria lo que vemos es que existe esa causalidad si yo le doy una patada a una pelota pues la pelota se va moviendo hasta que llega una pared y rebota bien pues ha habido una causa yo le he dado la patada y cuando ha rebotado ha habido otra causa que es que había una pared y hay una serie de leyes bien todo eso es muy claro pero también ocurren cosas inesperadas es decir nosotros a nosotros nos gusta esto de poder determinar las cosas pero de vez en cuando ocurren determinadas situaciones que no nos esperábamos no sabemos explicar vamos a poner un ejemplo bueno vamos a intentar definir como concepto intuitivo primero esto del azar que se mezcla un poco el azar lo aleatorio la suerte la fortuna todo ahí junto intuitivamente lo que diríamos es que eso del azar es una causa inesperada cuyos efectos parecen no ser predecibles es decir yo no sé que va a pasar cuando tiro una moneda al aire bien entonces ahí hay una causa detrás pero siempre nos queda la la cosilla de decir pero pero realmente en eso que ha pasado inesperado seguro que no hay algo detrás seguro que no hay algo que mueve o que explica eso inesperado vamos a poner unos contextos humanos nuestros para entender un poquito como interpretamos eso de lo inesperado bueno el primer contexto más sencillo es me cae una maceta en la cabeza bien y la expresión común humana cuando pasa eso es mala suerte ¿no? vale otra situación encuentro a una pareja así inesperadamente en cualquier sitio y es mi media naranja ¿cómo llamamos a eso? buena suerte o lo solemos llamar destino es que nos teníamos que unir porque parece que somos dos que nos dividieron y nos estamos llamando ¿no? bueno también puede ser que sueñes con un número a la lotería y te toque y a eso lo llamamos premonición es como que tenemos una capacidad de ver lo que va a ocurrir aunque sea azar o lotería o incluso que vayas a un casino y empieces a ganar mucho dinero es que el azar está contigo ¿no? te sonríe estás favorecido por él y lo último ya que se me ocurre es un volcán que reviente un volcán entonces pues ahí es como pues si pasan cosas malas es casi un castigo divino ¿no? por qué tiene que pasar esto bueno es curioso que si vemos todos esos conceptos o esas situaciones parece que nuestro cerebro tiene como una tendencia a asignar una causa real a todo lo que ocurre bien no puede dejar así que diga directamente no, no esto es azar ya está no le des vueltas no el cerebro busca palabras ¿no? pues la suerte el destino la premonición tiene que haber una explicación a eso ¿no? eso que ponemos como causa tiene una característica importante que es que es más poderoso que nosotros porque es capaz de generar esa causa de azar tiene una cualidad casi divina interrumpir una cadena de eventos y hacer que aparezca algo nuevo estábamos comentando como que el cerebro tiende a asociar o nosotros tendemos a asociar algo a esa causa a lo que genera el azar y que tiene unas cualidades divinas porque es algo que está más allá de la propia causalidad es algo que puede meter la mano y arrancar una nueva causalidad en un momento dado ¿bien? e incluso a veces nos subimos nos venimos arriba y decimos no, no es que yo también puedo hacerlo entonces como que tengo esa capacidad de ver hacia dónde va el destino y modificar las cosas o hacer que ese destino me beneficie a mí ¿bien? bueno pues fijaos que curioso como cambia nuestra interpretación de las cosas sin la misma situación añadimos algo más ¿qué opinaríais si esa persona que le ha caído la maceta en la cabeza la ha visto antes de que le dé en la cabeza? ya cambia ¿no? o si esa pareja que has encontrado maravillosamente por el destino te ha estado vigilando durante un montón de tiempo entonces sabe perfectamente tus costumbres y por eso le es tan fácil comunicarse contigo ya no es igual ya no lo vemos como destino ¿no? o si esa persona que ha soñado con un número y le ha tocado tiene en su casa 10.000 números entonces es bueno alguno te tenía que tocar o el que estaba ganando mucho dinero en el casino es que sabe como funciona la probabilidad de las cartas entonces juega con ventaja o incluso el volcán lo mismo días o horas antes los animales han salido corriendo y tú como dices los animales son tontos yo me quedo ¿qué opinamos de esa persona? ¿qué ha cambiado de una situación a la otra? lo único que ha cambiado es la información disponible en un momento dado teníamos una información y hemos sacado una explicación y en la otra teníamos un poco más de información y entonces ha cambiado totalmente nuestra interpretación de lo que estaba pasando luego si hay suficiente información disponible tendemos a buscar causas esto si no hay información invocamos el azar pero claro a ver el azar puede ser identificar no tengo información o pretender que ese azar sea la primera causa que no haya nada anterior y a partir de ahí se genere una línea causal es muy diferente una cosa que la otra bueno en nuestro día a día en el fondo todo esto tampoco nos preocupa tanto mira si el azar me favorece porque me ha tocado la lotería mira que bien que suerte tengo y pues si puedo predecir cómo ganar ahí a las cartas pues mejor que mejor bien entonces me apaño con lo que tengo sé que existen esas situaciones inesperadas pero más o menos se pueden gestionar vale y también lo que pasa es que si no me gusta lo que ocurre si eso inesperado yo pensaba que iba a conseguir algo importante y ocurre al azar otra cosa y no lo puedo conseguir pues entonces ya no me gusta al azar o incluso lo determinado si yo estoy viendo que las cosas van por mal camino y no se puede hacer nada para cambiarlo pues tampoco me gusta y en el fondo esto que es naturaleza humana tenemos aquí una cita de John Locke filósofo que dice que aquello que es estático y repetitivo es aburrido y aquello que es dinámico y aleatorio es confuso que lo que nos gusta es lo que está en medio es decir pues que nos haga sentir bien ¿por qué tiende a hacer esto la mente? aceptar esas cosas y no cuestionarse y tirar para adelante con conceptos así que son como un poco inconexos o no muy bien definidos bueno pues podemos mirar a ver cómo funciona nuestro cerebro con lo que hemos descubierto en los últimos años aquí tenemos a un investigador español y nos dice que conocemos el 1% del cerebro y eso gracias a que a partir del año 2000 tenemos aparatos nuevos que nos permiten ver el cerebro funcionando vivo mientras se está operando ¿vale? o sea que si gracias a eso conocemos menos del 1% ¿cuántas cosas nos hemos imaginado sobre el cerebro? que lo mismo no son reales otra cosa que nos dice es que el cerebro está cambiando continuamente no es fijo es lo que se llama plasticidad si el cerebro aprende algo nuevo se generan conexiones nuevas para guardar eso aprendido y el cerebro es algo que crece y vive desde el principio desde el útero de hecho en el útero está ya guardando información tanta información que cuando nace el bebé es capaz de detectar el idioma de la madre otra cosa es que sea capaz de decirnoslo tendremos que ser nosotros espabilados para hacer alguna prueba para identificar qué es lo que es capaz de hacer ese cerebro bueno pues este cerebro en el fondo tiene un sistema de funcionamiento muy simple puede hacer cosas increíbles pero el sistema de funcionamiento es muy simple el cerebro funciona sobre la percepción memorizar lo que he percibido e intentar e intentar reconocer patrones en eso que percibo y eso es lo que hace el papel de cualquier región del córtex de la zona esta que asociamos con la racionalidad del cerebro es averiguar qué relación hay entre las entradas los inputs lo que percibo memorizarlas y utilizar esa memoria para predecir qué puede ocurrir ante cosas similares que ocurran en el futuro siempre usa el mismo algoritmo siempre está haciendo lo mismo el cerebro pero ese algoritmo tan simple en teoría nos permite hacer todas las cosas que somos capaces de hacer vamos a ver un poco más detalle ese funcionamiento del cerebro porque podemos decir que no es tan simple como nos lo planteaba este autor el cerebro tiene dos hemisferios el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y sabemos por experimentos o por accidentes que la gente se le daña a uno de los dos que tienen diferencias en el procesamiento de la información el hemisferio derecho por ejemplo es el que procesa en paralelo toda la información y se encarga de procesar el ahora lo que está ocurriendo en este momento y absorbe la información en forma de imágenes la imagen es lo que te permite ver las cosas a la vez mientras que el habla es secuencial tiene que ir una cosa detrás de la otra por tanto esa parte del cerebro percibe la unidad lo que une a lo que está ocurriendo y se percibe entre comillas veremos más adelante qué significa por tanto el hemisferio derecho capta la realidad sin filtrar tal cual es y hace conexiones de todo con todo y esas conexiones de todo con todo pueden no ser racionales es decir que no tengan una lógica causal pero bueno ha sucedido a la vez por lo junto bien y hacer eso es parte de la creatividad juntar cosas que normalmente no se juntarían porque lo sabemos todo que eso no se junta pues el que se le ocurra juntarlo pues lo mismo genera algo nuevo por tanto resumiendo esta parte del cerebro lo que hace es pensar en global piensa con imágenes y aprende kinestésicamente aprende a través del cuerpo bien andar en bicicleta sería una manera de aprender kinestésicamente y son aprendizajes muy profundos que se te quedan bien que luego al volver a hacer la misma acción en muy poco tiempo reaprendes reactivas eso que aprendiste bien luego tenemos el hemisferio izquierdo y este se encarga es un procesador que podríamos decir en serie es decir sigue una secuencia y por lo tanto como sigue una secuencia es capaz de identificar lo que pasó antes y lo que pasa después luego es capaz de pensar entre el pasado y el futuro y percibe la individualidad de las cosas identifica qué es qué no lo ve todo como un conjunto como el otro hemisferio por tanto filtra la información con la lógica necesitas la lógica para individualizar etiquetas esto es diferente de esto y conceptúa genera abstracciones por tanto su pensamiento es lineal es metódico y su manera de expresar sería el lenguaje que tiene las mismas características el lenguaje también es lineal tienes que poner una palabra detrás de la otra pero las tienes que poner de una manera determinada para que tengan significado si las desordenas no tienen significado bueno pues con esos dos tipos de asociatividad uno que es capaz de asociar en global y otro que es capaz de asociar en línea pues ya tenemos para intentar resolver todos los problemas del día a día tendríamos asociaciones correlativas bien el hemisferio derecho se encargaría de juntar esto pasó con esto a la vez pum alguna asociación o secuenciales esto pasó primero y luego pasó esto y eso lo haría al hemisferio izquierdo una vez se guardan esa información con esas asociaciones pues es posible generalizar bien y podemos hacer generalizaciones concretas o abstracciones bien y una abstracción por ejemplo es la causalidad es decir que una cosa pase después de otra no significa que una sea causa de lo siguiente es decir si en un momento dado suena una sirena sale la gente de la fábrica y pasa un tren a la vez la causa de que pase el tren es la sirena no la causa de que salga la gente de la fábrica es la sirena pues tampoco la causa es que son las 6 de la tarde y tenemos una regla que significa que ese tren tiene que pasar a las 6 de la tarde y esas personas tienen que salir a las 6 de la tarde ¿vale? pues ese tipo de asociaciones se pueden dar entonces hay que tomarse estas cosas de las asociaciones con cuidado porque encima si asignar causas es complicado asignar no causas es decir que pueda ocurrir algo sin una causa anterior pues a ver ¿cómo lo hacemos? ¿vale? porque la negación de algo que existe no tiene por qué existir entonces hay que tener mucho cuidado con eso de hecho la idea de azar puede ser cultural que haya culturas que no tengan esa idea de azar como algo que aparece en un momento dado y genera algo nuevo bien pues entonces como hemos visto hay problemillas y hay que tener en cuenta que para que mis asociaciones y mis generalizaciones sean válidas ¿bien? necesito tener un número de muestras mínimo que sea representativo en el que yo diga oye pues si tengo 100 muestras en que ha pasado esto primero y luego esto pues lo normal es que si vuelve a pasar pues ya tenemos una consecuencia ¿bien? entonces puedo generar una causalidad ¿vale? pero también dependemos de la memoria que tenemos para poder generar esas causalidades porque puede que el sistema sea muy complejo entonces tenga que necesitar mucha información en mi memoria para darme cuenta de lo que está pasando ¿bien? entonces los animales con menos memoria tendrán menos capacidad de predicción que los que tengan más memoria porque puede haber eventos muy lejanos en el tiempo que sí que estén relacionados y por sorpresa en todo esto de la asociatividad tiene un papel clave la emoción lo vamos a ir viendo bueno ¿este sistema asociativo realmente puede resolver todos esos problemas que nosotros resolvemos o nos estamos aquí inventando alguna historia? bueno todavía yo creo que no lo sabemos por experimentos ¿bien? pero tenemos sistemas que hemos creado nosotros que son pues similares a como funcionaría el cerebro o por lo menos los hemos generado para que hagan funciones parecidas ¿bien? uno de esos sistemas son las redes neuronales que son programas de ordenador que lo que hacen es aprender están diseñados de tal manera para que cuando yo les doy unos datos de entrada hay unas funciones dentro que se pueden ajustar como reaccionan ante esos datos y realizando un aprendizaje al final obtengo que ese programa es capaz de reaccionar siempre de la misma manera cuando vienen unos datos saca unos resultados ¿bien? e incluso se ha ido avanzando en ese tipo de programas y esos programas pueden llegar a aprender sin tener unos resultados finales sino con la interacción que van teniendo van aprendiendo van cambiando y al final resulta que son capaces de resolver problemas ¿bien? bueno pues Cibenco en 1989 demostró que las redes neuronales o las matemáticas que emplean las redes neuronales ese sistema lógico son aproximadores universales es decir que pueden aproximar el funcionamiento de cualquier función lineal o caótica ¿bien? las funciones lineales más o menos son sencillas ¿no? tenemos una línea recta que va subiendo pues imaginarte que sigue subiendo tampoco es tan complicado ¿bien? pero las funciones caóticas ya solo por el nombre ya vemos que puede ser complicado entender que hay ahí detrás ¿bien? pues esas redes neuronales son capaces de modelar esas funciones es decir de entenderlas si nuestro cerebro funciona así tenemos un cerebro que puede con cualquier cosa que ocurra en el mundo que puedas generar una función o que puedas modelar solo con ese sistema tan simple ¿bien? eso sí hay algunos límites en el aprendizaje de este sistema por ejemplo si tú lo entrenas en un rango de valores si le enseñas valores que están lejos de ese rango no vas a ver qué hacer ¿bien? y a nosotros también nos pasa nos enseñan a trabajar con unas determinadas cosas y luego nos muestran otra totalmente diferente y decimos ¿y esto dónde lo encajo? y hasta que no te dicen no, mira esto es igual a esto ah, vale pues entonces si es igual ya sé cómo hacer ¿bien? o sea que por ahí habría un problemilla otro problema es el subaprendizaje si no he entrenado la red suficiente ¿bien? va a entender que las cosas son más simples que lo que ocurre en la realidad bueno y eso a nosotros también nos pasa si sacamos conclusiones así rápidas no hemos tenido los datos suficientes pues podemos llegar a conclusiones que no son ciertas ¿vale? y otro problema del sobre es el sobreaprendizaje es si yo me paso demasiado entrenando la red la red puede empezar a entender que hay más complejidad de la real ¿bien? ¿nos ha pasado eso alguna vez? yo creo que sí ¿no? cuando estamos obsesionados con algo y preocupados vemos las cosas muchísimo más complicadas que otra persona que está a nuestro lado y nos dice a ver para si no es para tanto y nos dice hacemos esto esto y esto y ya está ¿bien? luego eso sería un sobreaprendizaje y la clave aquí es que la emoción es la que genera el aprendizaje la que fija el aprendizaje y si la emoción es muy intensa se produce un sobreaprendizaje ese sería el funcionamiento en nuestro cerebro ¿vale? bien os he hablado de que nuestro cerebro es capaz de generar de entender funciones lineales y caóticas ¿qué significa funciones caóticas? bueno aquí tenéis un dibujito y si veis no son más que tres partículas que están interaccionando sería una interacción por ejemplo gravitatoria y si os fijáis un poquito su movimiento va a empezar a ser muy raro ¿bien? lo que nosotros nos esperamos de las interacciones gravitatorias son pues círculos elipses órbitas ¿bien? en este caso aquello empieza a moverse cada cosa para un lado girando cambiando es complejo ¿bien? bueno pues todo esto se empieza a identificar bueno identificar claramente en 1936 por este hombre Edward Lorenz cuando ve que las ecuaciones que él utiliza para modelar el tiempo atmosférico si un día coge se apunta cuatro decimales y al día siguiente pone al ordenador a trabajar con esos cuatro decimales que él ha cogido los resultados le salen totalmente diferentes que si coge cinco decimales totalmente diferentes y eso no es de esperar porque las ecuaciones lineales si tú coges cuatro decimales o cinco no se diferencian el resultado es más o menos igual pero en este caso eran totalmente diferentes y además en muy pocos pasos ¿bien? luego esos sistemas no son con los que se trabaja normalmente en física en física de hecho lo que sabemos resolver son las ecuaciones lineales y lo que hacemos con los problemas es simplificarlos de tal manera que podamos llegar a una ecuación lineal de esas que sabemos resolver porque si no lo que hay que utilizar es un ordenador en el que le metemos los numeritos y el ordenador va haciendo pasitos ¿bien? bueno pues este problema que se define en 1963 porque aparecen ordenadores que te permiten calcular y tienen mucha memoria ¿bien? esa memoria me da idea de otras secuencias o de otras causalidades había sido ya previsto antes por Newton que era lo que llamó el problema de los tres cuerpos que es este y por Henry Poincaré el de la frase del principio que estuvo estudiando la estabilidad del sistema solar un problema no resuelto no sabemos si el sistema solar es estable de hecho no hay matemáticas para poder calcularlo ¿bien? pero bueno vivimos tranquilamente no pasa nada suponemos que sí y listo bueno ¿qué características tienen estas funciones caóticas? bien pues la primera característica es que son sistemas en que las variables dependen unas de otras no son independientes no son individuales ¿bien? y aquí volvemos un poquito a lo de los hemisferios es decir ah el hemisferio que funciona individualmente es el izquierdo el lógico pues a ese le va a costar bastante entender estos sistemas porque todas las partículas pueden estar interactuando con todas las demás y ese tipo de sistemas encima no puedes solucionar las ecuaciones no puedes meter un numerito y decir cuánto te va a salir no tienes que meter el sistema en un ordenador y que vaya haciendo cálculos como si estuviese adelantando el tiempo para llegar a un resultado eso sí estos sistemas son totalmente deterministas tú tienes una ecuación ahí no hay azar por ningún lado todo está definido pero estos sistemas son muy dependientes de las condiciones iniciales no es lo mismo que pongas cuatro decimales que pongas cinco si pones cuatro te vas a un sitio y si pones cinco te vas a otro de hecho esto es tan importante que esta roca que tenemos aquí es un satélite de Saturno que se llama Hiperión solo es posible teóricamente calcular veinte años su trayectoria porque necesitaríamos tantos decimales que llegaríamos ya al principio de incertidumbre de Heisenberg y no podemos sacar más decimales luego nuestro límite de cálculo teórico son veinte años no podemos calcular más allá no sabemos qué va a pasar ¿bien? entonces no es que sea azar pero es que no sabemos qué puede ocurrir porque las propias matemáticas no nos permiten conocerlo ¿bien? eso sí ¿por qué son interesantes los sistemas caóticos? porque se dan mucho porque los sistemas caóticos tienen una propiedad que es que tienen zonas estables ¿bien? que si las perturbas es decir metes energía para que se desestabilice tienden a volver y eso es maravilloso por ejemplo para un sistema vivo nuestro cuerpo necesita poder salir del equilibrio en un momento dado y correr o salir del equilibrio para poder tener una cría y luego volver al equilibrio si no tenemos un sistema de este estilo si el sistema es lineal es muy difícil poder mantener esas posibilidades ¿bien? problemón con estos sistemas que la estadística clásica matemática los cataloga como sistemas aleatorios luego antes de 1963 los experimentos que se hacían y se aplicaba la estadística y se catalogaban como aleatorios deberían volver a repetirse con la estadística de caos para saber si el sistema realmente era aleatorio o estaba con una dinámica caótica es decir tenía unas reglas por debajo ejemplos de sistemas caóticos pues la meteorología la hidrodinámica los osciladores las reacciones químicas la bólsala las poblaciones en biología la medicina el ritmo cardíaco las epidemias las organizaciones en sociología es decir estamos rodeados de caos hay mucho más caos que algo lineal muchísimo más ¿bien? bueno pero esto del caos entonces nuestro cerebro ¿cómo lo va a entender? ¿cómo lo puede aproximar? si puede depender de tantas variables esas ecuaciones o ese sistema ¿cómo va a entender mi cerebro esto del caos? pues curiosamente en 1981 un matemático Dickens demuestra que midiendo una única variable de un sistema caótico puedes reconstruir más o menos como es el sistema y aquí tenéis los ejemplos este es el sistema caótico ¿bien? por aquí tendríamos la variable x por aquí tendríamos la variable z por ahí la variable y si cogemos la x y simplemente la volvemos a poner debajo para tener tres puntos y poder hacer el dibujo pero la movemos un poquito ¿bien? cada uno de los trocitos son iguales pero están un poquito desplazados si hacemos eso y reconstruimos la dinámica lo que obtenemos es una forma de este estilo no es exactamente igual pero sí que tiene topología parecida tienen características muy similares controlando una única variable esto suena algo al cabrero que dice cuando las nubes pasan por aquella montaña va a llover pues puede ser puede ser un sistema de este estilo ¿vale? por tanto si nuestro cerebro es capaz de hacer eso podría obtener aproximaciones gordas ¿bien? a grosso modo de cómo funcionan las cosas aunque sean muy complejas aunque sean caóticas el problema es que eso lo procesaría el hemisferio derecho y te daría una intuición de lo que va a pasar pero tu hemisferio izquierdo lo mismo no tiene la capacidad de memoria suficiente como para entender cuál es la dinámica que lleva que pase eso ¿vale? luego estamos trabajando con un sistema que tiene sus peculiaridades es muy potente pero si queremos que nos explique todo vamos a tener problemas ¿bien? vale ejemplos de sobreaprendizaje estos ejemplos son visuales y auditivos pero ese sobreaprendizaje puede ocurrir en cualquier proceso del cerebro ¿bien? incluido las creencias si tengo un sobreaprendizaje de una creencia quiere decir que esa creencia es inamovible va a ser cierta sí o sí ¿vale? entonces tenemos la pareidolia que es nuestra capacidad de reconocer caras en todos lados y eso en el fondo es un sobreaprendizaje nuestra mente ha entrenado muchísimo el reconocimiento de caras de personas para poder relacionarnos y entonces está buscándola está buscando esas caras continuamente en todo lo que hay ¿vale? aquí tenemos la cara de Marte pero pues podemos verlas en las nubes en los cerros en las ventanas de un vehículo en las sombras en manchas de moho ¿bien? e incluso podemos tener la capacidad de escuchar palabras donde no las hay ¿bien? porque nuestro cerebro también está acostumbrado a reconstruir sonidos normalmente no escuchamos todo en una conversación escuchamos las palabras importantes y reconstruimos lo que está por en medio por eso nos cuesta tanto entender a otros en otro idioma porque nuestro cerebro no está entrenado a rellenar los huecos no nos damos cuenta de eso nos pensamos que en nuestro idioma entendemos todas las palabras pero no es verdad cuando hablamos nuestro idioma estamos tan confiados que si oímos una y luego la siguiente ya hemos construido la frase y al cabo de un tiempo nos dice el otro ¿de qué estás hablando? pues claro si he reconstruido la frase lo mismo no tiene nada que ver con la realidad pero cuando estoy en otro idioma sí que me doy cuenta y sí que me agobio porque veo que no entiendo cada una de las palabras y cómo cuesta porque no hay un entrenamiento bueno pues esto que hemos visto en nuestro cerebro pasa exactamente igual en los ordenadores esto es una mancha de Rorschach que es un test psicológico que te ponen esas manchas y te dicen ¿qué ves aquí? y depende de lo que veas pues ya te dirán qué problemillas puedes tener y esto es lo que ha encontrado el sistema de reconocimiento de imágenes de Google que sobre todo está entrenado con animalitos gatitos y cosas de estas ve lo que más entrenado está para ver luego no es algo que diga que nuestro cerebro funciona mal no, no está funcionando como tiene que funcionar solo que lo mismo no tenemos las instrucciones del sistema completo porque los programadores sí que saben reprogramar las redes neuronales cuando están reentrenadas las suelen resetear y entrenan otra vez eso aplicado a los humanos es un poco complicado porque si nos tienen que resetear nos mandan de nuevo al útero entonces ahí tendremos que buscar otro sistema bueno todo esto que os he presentado es el cerebro el hemisferio derecho funcionando sus capacidades ¿vale? bueno si añadimos el hemisferio izquierdo lo mismo resolvemos algunos problemas el hemisferio izquierdo puede aplicar la lógica porque es secuencial y de ahí puede sacar generalizaciones y extrapolaciones e incluso ver cosas que el hemisferio derecho te está diciendo que son concurrentes y tú decir pero no son causales ¿bien? pasan a la vez pero no tienen nada que ver ¿bien? para hacer eso el hemisferio izquierdo necesita axiomas y reglas de interacción de los elementos los axiomas son verdades indemostradas que son obvias y nos podemos preguntar ¿y de dónde saca el hemisferio izquierdo una verdad indemostrada que sea obvia? de las intuiciones del hemisferio derecho ¿bien? o sea que nuestra lógica se basa en lo que ha intuido el otro hemisferio y entonces aplicamos la lógica sobre esa intuición esto un poco pillado porque como ahí ha intuido mal vaya lógica que vas a montar después pero funciona así y además la lógica pura tiene un problema que puede ser que empieces a buscar la solución a algo y nunca llegues a la respuesta por ejemplo ¿cuál es el mejor restaurante de mi ciudad? bueno pues tendré que sentarme en uno mirar todos los platos comerme todos los platos ir al siguiente ir al siguiente ir al siguiente ir al siguiente se hace eso o más o menos dices bueno vamos a probar cuatro platos un menú o lo que sea y de ahí sacamos una conclusión de si nos gusta o no nos gusta es decir lo emocional es lo que nos permite tomar decisiones en el mundo real humano no es lo lógico si fuese lo lógico no tomábamos decisiones eso incluso lo sabemos porque hay personas que tienen dañada la conexión de esa parte lógica y la emocional y no son capaces de tomar una decisión le dices vale ¿qué día quedamos? y te evalúan todas las posibilidades que hay para decidir cuál es el mejor día pero que puede que eso no sea tan claro y entonces no hay decisión ¿qué hace el cerebro? decir mira yo voy asociando emociones a las soluciones en cuanto la carga emocional supera un umbral ya es la suficientemente buena como para tomar la decisión y ya no nos calentamos la cabeza más ¿bien? por hacer un chiste esto lo hacemos mejor los hombres que las mujeres ¿bien? las mujeres deben tener un umbral más alto entonces necesitan acumular más evidencia y los hombres con ya no puedo más venga vamos esto mismo ¿vale? sería como un poco la explicación bueno pues conociendo todo esto podemos entender un poco cómo es nuestra toma de decisiones y explicar todas esas ideas que vemos ahí sobre el azar o no en lo que nos pasa ¿bien? lo primero es el cerebro se acuerda de aquello que tiene carga emocional si no tiene carga emocional me da exactamente igual pasa desapercibido y además no cuenta para la toma de decisiones lo siguiente es el cerebro humano para tomar las decisiones se basa principalmente en la intensidad emocional porque es un sistema súper rápido si tuviese que evaluar cada una de las múltiples opciones no me da tiempo me tiro toda la vida pensando ¿vale? el sistema emocional dice ya es lo suficientemente bueno venga tiramos ¿bien? esto en contra de lo que se podría pensar es lo que nos lleva a tomar las mejores decisiones con la información disponible eso sí siempre que no intentemos supervisar esa toma de decisiones porque si intentamos supervisar estamos metiendo la parte racional pero la parte racional no tiene tanta información como la subconsciente ¿bien? y entonces ahí empiezan los problemas ¿bien? nuestro cerebro inconsciente trabaja eficientemente con un sistema probabilístico de toma de decisiones además sabe más o menos cuántas veces se da un resultado o cuántas veces se da otro y dice bueno pues si tengo un 80% de posibilidades pues yo creo que ya me tiro para adelante o sea que el cerebro está adaptado a la realidad que vivimos sabe que hay cosas que se suelen dar sabe que hay casos en que bueno pueden pasar cosas raras bien pero él se genera sus probabilidades y dice bueno pues si tengo bastantes probabilidades pues tiro para adelante y a ver qué pasa ¿bien? o sea el propio cerebro es el que contiene todas las soluciones que nosotros hemos encontrado posteriormente en las matemáticas esto no nos debería sorprender si nuestro cerebro es el que genera las matemáticas pues nuestro sistema de funcionamiento debería ser el más normal que reproduzcamos repetiríamos eso que nuestro cerebro es capaz de hacer aquí podéis ampliar en esta charla un poquito más sobre todo esto y bueno pues si vemos así las cosas en el fondo decimos pues ya está pues tengo un cerebro maravilloso que es capaz de encontrar relaciones complicadas de estas caóticas las lineales esas las borda además es capaz de ser lógico y cambiar las decisiones si luego ve que no encajan pues qué problema ¿no? pues además tiene probabilidades y sabe más o menos cuándo le pueden pasar las cosas cuándo no entonces ¿por qué le damos tantas vueltas a todo el azar? ¿cuál es el problema? pues el problema son los límites ¿bien? en física siempre se intenta comprobar si una teoría es válida llevándola al límite porque los límites es cuando las costuras empiezan a romper ¿bien? ¿qué pasa con esta teoría del azar si la llevamos al límite? ¿bien? pues en un extremo el azar total pues para nosotros los humanos no tendría sentido ninguno ¿bien? porque sería imposible hacer nada sería doy un paso de repente me voy al techo doy otro paso si es que eso fuese posible porque todo es azar luego no podría hacer una secuencia de lo que estoy haciendo ¿bien? ¿qué genero? no puede haber nada si todo es azar ¿bien? luego necesitamos que haya cosas que sean causales ¿bien? que yo pueda hacer cosas y que pueda prever cosas porque el mundo funciona con unas reglas ¿bien? entonces vale ese no es el problema me voy al otro extremo el otro extremo es estoy predestinado si todo es causal puedo estar predestinado todos mis pensamientos y todas mis acciones están definidas desde que empezó el universo y estoy diciendo lo que tenía que haber dicho en este momento no por mi voluntad sino porque todo estaba escrito y bueno si mi vida es buena vale pero como no puede evitarlo vaya desastre ¿no? ¿qué es lo que le pasó al pobre Edipo? el oráculo le dijo a sus padres tu hijo te matará a ti rey y se casará con tu mujer y dejaron al hijo ahí en el bosque lo encontró una familia cuando creció Edipo se enteró de eso y para evitar matar a su padre y casarse con su mujer se fue y entonces encontró a alguien lo mató y se casó con la mujer de ese y resulta que era su padre se cumplió la profecía por intentar evitarla o es que no se puede hacer nada para evitar que se cumpla bueno pues este es el fondo de los grandes mitos de nuestra cultura ¿bien? porque ese tipo de argumentación se basa en culturas que manejan principalmente el hemisferio izquierdo si en la cultura se maneja principalmente el hemisferio derecho eso de las causalidades así no tiene mucha lógica ¿bien? no lo sentirían como posible entonces en nuestra cultura tenemos este problemón y en los mitos se repiten una y otra vez los mismos personajes y las mismas tragedias tenemos al hombre común y corriente que es el que está predestinado si tienes una suerte tienes una vida bien y si tienes mala suerte tienes una tragedia que te la vas a comer si o si hagas lo que hagas ¿bien? luego tenemos al héroe que el héroe es como un pasito más que el hombre pero no llega a ser Dios porque para evitar su destino necesita estar favorecido por un Dios por una divinidad si no está favorecido que pasa a veces que el héroe se vuelve chulo y entonces en la divinidad le dices sí pues ahora te la arreglas te comes el destino ¿bien? y por último está el Dios que es el que es libre el que puede cambiar lo que le dé la gana ¿vale? y esa es nuestra tragedia es como decir hay momentos en que me siento un héroe y que sí que gobierno un poco mi vida pero claro si yo estoy dentro de un mundo causal por lógica tiene que haber algo fuera que me esté ayudando porque en un mundo causal yo haré lo que esté determinado para hacer ¿bien? bien el camino del héroe que es el que se suele dar en esas tragedias en las que aparece un héroe pues es el que le muestra su destino ¿bien? pero favorecido por esa divinidad logra superarlo lo cambia sería como el paso del caos el desorden completo al cosmos a darte cuenta de cómo funcionan las cosas sí pero aunque te des cuenta si estás predestinado da igual te lo vas a comer luego siempre en las sociedades muy racionales ¿bien? necesitas tener algo externo a la naturaleza que permita opciones nuevas porque si no la naturaleza está determinada siempre necesitas una divinidad para evitar las tragedias y tu objetivo como hombre es lograr engatusar a una divinidad para que te proteja de tu destino si es malo vaya temazo esto se llevaba muy bien cuando había churrucientos dioses ¿bien? porque cada uno puede elegir el suyo y ahí no peleamos pero cuando llega un punto cultural en el que los dioses se eliminan ¿cómo resuelves esto? sin divinidad ¿quién nos salva del destino? Puigdemont pues Puigdemont entonces es divino porque tiene un poder especial y os propongo una respuesta el azar la suerte o fortuna bien que más o menos es lo mismo era la diosa más caprichosa de el panteón romano ¿por qué le hemos dado a una propiedad física el nombre o la relación con una diosa? porque lo propio de los dioses es tener capacidades externas al mundo natural que les permiten cambiarlo cuando quieran o sea que si en ciencia hemos metido el azar con características divinas en el fondo esto es muy parecido a una religión pero además muy chunga porque al azar definido en ciencia como lo han definido no hay manera de engatusarle vas dado en la otra por lo menos le hacías ahí algún rollito tal y lo mismo te hacía caso pero es que el azar no te va a hacer caso es como el dios este de Conan Crom un dios justo porque nada te da y nada te pide ¿por qué hace esto nuestra mente? ¿por qué se va al límite? genera un mundo que es tremendo para nosotros porque claro si hay un desastre y no lo puedo evitar voy a estar sufriendo hasta que ocurra y luego genera objetos exteriores o entidades exteriores al mundo con más poder que la propia naturaleza para cambiar las cosas ¿hay alguna razón? bueno pues vamos a intentar a ver si hay alguna razón hay una pista que nos da este hombre al Jung que dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino es decir todo eso que es capaz de hacer el cerebro y aprender y tal y cual todo eso es inconsciente de hecho yo resuelvo los problemas pero no soy consciente de todo el procesamiento interno de mi cerebro que lleva a la resolución del problema ¿bien? y cuando estoy conduciendo muchas veces ni me doy cuenta que he pasado 20 kilómetros hablando con el de al lado y no he atendido la carretera pero no me he accidentado ¿bien? luego en nuestro cerebro hay otra parte que no es consciente que es la que maneja el cotarro ¿bien? la que aprende sola la que aprende desde bebé desde el útero ¿bien? esa parte claro genera sus patrones de funcionamiento y si nosotros vamos a tener esos patrones porque son buenos para repetirlos en situaciones similares claro entonces voy a tener un montón de reacciones no conscientes que cuando me hagan conscientes de ellas voy a decir ¿y esto por qué ha pasado? ¿bien? luego por ahí puede haber una justificación a esto del destino ¿no? hay ciertos patrones internos que no conozco que me llevan a buscar determinadas situaciones que no me van a gustar y eso se puede explicar un poco por lo que llaman en neurología la red neuronal por defecto esto es un conjunto de regiones del cerebro que colaboran entre sí son responsables de la actividad que se desarrolla en el cerebro mientras la mente está en reposo no es verdad no es en reposo es en reposo externo ¿bien? no está atendiendo a nada externo está procesando la información y moviendo esa información dentro del cerebro la conciencia la percepción la evaluación de la memoria los juicios la moral y la proyección del futuro y del pasado son parte de esta red o se procesan por esta red o sea que fijaros que todo vuestro comportamiento está ahí descrito luego la red por defecto es la que lo mueve entre el 60 y el 80% de toda la energía que utiliza el cerebro se despliega en circuitos sin relación alguna con los acontecimientos externos es decir en esa red esa es la que se chupa la mayor parte de la energía la del procesamiento interno la del mantenimiento de sus propios patrones esta red nos permite reflexionar sobre lo que hay en nuestra mente sobre lo que hay en la mente del otro y sobre lo que el otro cree que hay en nuestra mente es una red de reflexión y este proceso es observable desde los 7 meses de edad la generación de esta red a partir de los 7 meses los bebés ya son capaces de interpretar cuál es la intención del otro y si las cosas deberían ser de una manera y no están siendo como él espera bien ¿cómo se genera esta red por defecto? ¿viene directamente al nacer o se desarrolla? bueno pues cuando nacemos nacemos como una cabecita pequeña y durante los primeros años hay una explosión neuronal es decir se crean neuronas a mogollón de hecho los niños tienen muchas más neuronas que las tenemos los adultos el cerebro en ese momento cuando eres niño tiene conectadas todas sus partes todas intercambian información las que perciben la visión con las que perciben el sonido con las que procesan las sensaciones todo está unido y todo se está intercambiando información ¿vale? y a partir de ahí empieza el aprendizaje y ese aprendizaje va formando estructuras cuantas más veces se desaprendizaje esa estructura neuronal será más fuerte y se irá y sobre todo si se le asocia a una carga emocional potente esa estructura se fija ¿bien? igual que los traumas emocionales puede haber traumas informacionales si una información lleva una carga emocional muy potente esa información está ahí para siempre ¿bien? bueno pues todo ese aprendizaje va creando esa red por defecto que es la manera por defecto que tengo de pensar y entre los 6 y los 12 años se va generando y a partir de los 12 se va como haciendo rígida lo que hace que bloquee todo aprendizaje nuevo que no coincida con lo ya aprendido se forma un filtro ¿ya? y además se produce lo que se llama la poda sináptica en esa etapa de adolescencia el cerebro empieza a eliminar conexiones que no se usan con lo que deja al final esa red por defecto muy aislada y el cerebro solo procesa la información de una determinada manera esas conexiones que había de todo con todo ya no están si se produce mal esa poda ocurre lo que se llama sinestesia que ocurre a algunas personas que puede ser que tú le nombres un objeto y la persona ve delante de él el objeto o que escuches un color porque los sonidos activan la zona de visión y por tanto asocias colores a esos estímulos eso es cuando está mal pero eso es como funcionan los niños los niños son tan creativos porque tienen todos esos enlaces todas las zonas están conectadas la educación lo que hace es cortar esas posibilidades generar una red esclerotizada filtrando todo pensamiento novedoso ya esa es tu manera de pensar y salir de ahí te va a costar pero bien porque además esto tiene una consecuencia muy clara en el comportamiento si pienso y mi cerebro procesa siempre lo mismo ¿qué voy a obtener? siempre lo mismo luego tengo un destino claro el único que puede entrar en mi mente o que puede procesar mi mente vale pues con eso la parte del destino la tenemos ahí un poco colocada pero la parte divina está de generar dioses de donde nos viene bueno pues esta señora no es religiosa ni nada es una neuroanatomista que resulta que tuvo un ictus y entonces se le apagó el hemisferio izquierdo y cuando se le apagó el hemisferio izquierdo ella se dio cuenta de que no podía hablar no podía coordinar bien su movimiento y ni siquiera podía pensar con claridad no podía ordenar las ideas pero también se dio cuenta que se apagó la voz del yo y de repente dejó de escuchar esa voz diciéndole todas las más cosas malas que podían pasar ya no estaba y con el hemisferio derecho activo lo que sintió es una paz no humana la mayor paz que había sentido nunca se sintió enorme expansiva y como que ocupaba más que su propio cuerpo y al mirar su cuerpo no era capaz de identificar los límites no podía decir dónde acababa su mano y dónde acababa la pared si te le tenía la mano apoyada en la pared era el cerebro al hemisferio derecho funcionando globalidad bien esto suena un poco como experiencia mística las tradiciones místicas fusión con todo paz absoluta se apaga tu voz bueno o sea que el cerebro ya tiene características para poder generar eso solo necesitamos apagar el hemisferio izquierdo volvemos a traer aquí a este neurologo español que nos dice que el yo es una construcción social eso que valoramos tanto que es tan individual que somos nosotros solos bien pues eso es una construcción social y lo sabemos porque al meter a la gente en esos aparatos que permiten ver el cerebro vivo dependiendo de la cultura se iluminan zonas diferentes luego esto de la cultura puede ser importante porque puede ser que una cultura active más un hemisferio que otro y por lo tanto ese hemisferio activo te va a dar un tipo de soluciones y vivencias que no tendrías si estuviese activo el otro esto lo sabemos porque en sujetos con hemisferios independizados se ha cortado la conexión el cuerpo calloso entre los dos hemisferios solo son conscientes de lo que se procesa en el hemisferio izquierdo y además el hemisferio izquierdo tiende a buscar justificaciones a todo lo que hace el hemisferio derecho aunque sean mentira le da igual él lo que busca es tranquilidad y ese es el que se supone que es el hemisferio lógico y racional que cuando se estresa busca solución y algo que tape el estrés bien en ese ser que nosotros estamos confiando en nuestro tipo de sociedad racional ¿cómo rompemos entonces con el destino y estas cosas? ¿qué podemos hacer si ya tenemos esa red por defecto montada con nuestros patrones inconscientes que nos arrastran? bueno pues encontré por ahí un estudio sobre la silocibina que resulta que es un compuesto químico que tienen las setas mágicas estas que se han utilizado de toda la vida por parte de chamanes brujos y tal y resulta que ese compuesto químico es agonista es el término técnico de la serotonina significa que contribuiría haría como si hubiese más serotonina bien pues cuando hay más serotonina resulta que se desactivan determinadas regiones del cerebro y cuando se desactivan se desactivan principalmente las que están relacionadas con la red por defecto ¿qué consecuencia tiene esto? pues la consecuencia es esta este es un mapa de las interconexiones de nuestro cerebro adulto bien como veis está bastante aislado cada zona procesa su propia información y se envía poca información a otras zonas y este es el mismo cerebro bajo los efectos de la silocibina es decir simulando tener un nivel muy alto de serotonina lo que hace el cerebro desconectar o apagar la mayor parte de la red por defecto y entonces pasan cosas mágicas tienes visiones claro porque los estímulos también van a la parte visual tienes nuevas ideas hay voces porque claro los estímulos también van a la parte auditiva y a la parte del lenguaje bien y todo eso no son más que efectos del cerebro y todo esto es lo que puede estar pasando en un cerebro de niño bien ¿qué consecuencias tiene así visto desde fuera esta toma de psicodélicos que eso es un grupo de sustancias por la silocibina el LSD ayahuasca bueno pues la silocibina en altas dosis produce de manera confiable es decir si se lo das a 10 personas sabes que la mayoría de ellas van a tener experiencias místicas si la persona es creyente es decir si tienes ya el campo abonado para tener ese tipo de experiencia si no las personas lo suelen situar la experiencia como una de las cinco más importantes de su vida lo que han vivido en ese estado y también se encuentra que se producen cambios positivos a largo plazo de comportamientos actitudes bienestar y relaciones interpersonales mejoras de todo eso nos acordamos que cuando activamos el hemisferio de derechos sentimos paz y si se apaga un poquito el izquierdo empezamos a quitarnos críticas esto no tiene solo efectos en ese mundo así místico no tiene efectos también reales este es un experimento de 1966 y el problema con estas sustancias es que en 1966 en Estados Unidos se prohibió la experimentación incluso en universidades con estas sustancias bien por tanto este fue el último experimento que se hizo porque luego eran ilegales fue un experimento con mezcalina y música relajante se les ponía a hacer el viaje a personas técnicas que venían a resolver un problema técnico real de su trabajo bien y al acabar el viaje les ponían a resolver el problema bien lo que encontraban es que ese viaje reducía los autojuicios y la ansiedad es decir apagaban las zonas de los lóbulos frontales que están diciendo todo el rato lo estás haciendo mal o eso no puede ser así ¿qué ocurrió? pues que uno de ellos diseñó un nuevo edificio comercial y generó un diseño para un nuevo sistema de viviendas también diseñaron un experimento para una sonda solar espacial rediseñaron un acelerador lineal mejoraron la ingeniería de una cinta grabadora magnética finalizaron una línea de muebles se generó un modelo conceptual del fotón nuevo e incluso hay maledicencias que dicen que Crick el que sacó que la forma del ADN es una hélice pudo obtener esa intuición pues en un viajecillo de estos a ver la clave aquí es darnos cuenta que el cerebro cuando funciona interconectado es mucho más creativo y funciona de otra manera emocionalmente también es mucho más tranquilo no hay tanto juicio y entonces puede procesar la información de una manera diferente nuestra red por defecto es la que nos mantiene como estamos ahora ese entrenamiento que hemos hecho que ha modelado el funcionamiento de nuestro cerebro es el que nos mantiene actuando como actuamos la única solución es drogarte pues no también la relajación cambia el funcionamiento de la red neural por defecto pero eso sí para hacer un borrado completo esa red neuronal se mantiene por cargas emocionales la carga emocional es la que mantiene una estructura tienes que activar esas cargas emocionales y hacer un vaciado una relajación que te permite vaciar esa información emocional y por lo tanto permitir que el cerebro cambie y toda esa red deje de ser tan restrictiva ¿bien? bueno todo esto lo podéis ampliar en otra charla y bueno pues hasta aquí hemos visto que vale pues incluso en el tema este del destino que nos ataca y la divinidad pues también hay una posible justificación desde el punto de vista neurológico como que es algo normal el que funcione así vale pero es normal que desde la ciencia se haya aceptado un concepto que va en contra de casi la base de la misma ciencia que es todo tiene una causa y consecuencia es decir que hayamos aceptado un concepto que tiene la carga de divinidad es el primer la primera causa bueno pues vamos a intentar ver si desde lo más lógico que serían las matemáticas hay justificación para esto ¿bien? y lo primero es ver cómo funcionan las matemáticas las matemáticas funcionan de una manera similar a la lógica todavía se está intentando demostrar si las matemáticas son lo mismo que la lógica no se sabe pero bueno vamos a suponer que sí ¿cómo funciona la lógica? pues para aplicar la lógica lo primero que necesitas son axiomas verdades evidentes no contradictorias entre sí verdades evidentes significa que no las has demostrado nunca es decir de esas que aceptas porque parece que sí ¿vale? después necesitas unas reglas de interacción de inferencia es decir cómo paso de un estado a otro y luego lo que hace son demostraciones deducciones a partir de esos axiomas y con estas reglas ¿qué puedo obtener? ¿qué puedo deducir? bien pues esto en el siglo XX a principios del siglo XX el señor David Hilbert consideraba que se podía hacer y obtener un conocimiento válido completo ¿bien? es un señor además con un criterio muy bueno para mí y eso que yo hice en la carrera de física la física la física es de más importante para ser dejada a los físicos porque si supieseis las cosas que hacemos los físicos con las matemáticas los matemáticos lloran lloran al verlos pero aún así podemos calcular ¿vale? pues el sueño de este hombre era demostrar que tú podías derivar toda la matemática a partir de unos axiomas y ese es un sueño el máximo sueño de la racionalidad yo puedo derivar cómo funciona todo el mundo todo a partir de unos axiomas porque si la ciencia está escrita en lenguaje matemático y yo puedo generar todas las matemáticas tengo todas las soluciones para la ciencia ¿bien? eso sí había que cumplir tres criterios uno los axiomas tienen que ser consistentes es decir no puede haber contradicción entre ellos se tiene que demostrar que los axiomas si los pone son consistentes después tiene que ser posible demostrar todos los teoremas todas las verdades de ese sistema se tienen que poder demostrar ¿bien? que eso es lo que se llama completitud y por último tenemos la decibilidad es decir esa demostración es posible llegar a ella ¿bien? bueno pues este hombre estaba en los años 20 emocionado con todo esto de trabajo y como siempre llega alguien para estropearte la fiesta y llegó Godel y dijo pues mira lo primero demostró que la consistencia es decir que haya un teorema que diga que los axiomas no son contradictorios no se puede conseguir no lo puedes decir y eso es un problemón porque las matemáticas se basan en que los axiomas no sean contradictorios porque si son contradictorios son falsos vale pues matemáticamente no puedes deducir que tus axiomas no sean contradictorios bueno vamos a tirar para adelante y seguir pensando que no lo son vale pues también te dice pues mira es incompleta a partir de tus axiomas por lo menos hay una verdad que no puedes demostrar o sea algo que es cierto no puedo demostrarlo con mis axiomas esto es muy fuerte porque esto significaría que podría haber cosas en el mundo que sean demostrables pero que existan madre mía y esto son matemáticas que esto no son experimentos que pueden fallar no no esto son matemáticas aplicando reglas lógicas y ya el último nos dice que no existe ningún algoritmo para decidir si una fórmula escrita al azar que era lo que intentaba Hilbert creo fórmulas al azar y luego voy viendo si son ciertas o falsas y entonces deduzco toda la toda la matemática vale pues no existe ningún algoritmo que te permita decir si esa frase que tú has escrito es cierta o falsa te lo tienes que currar a mano tú como matemático eso hay grupos de matemáticos que están súper contentos con esto porque claro si se pudiese hacer lo que decía Hilbert pues pones ahí un ordenador taca 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 se acabó ya están todas las matemáticas hechas tú eres matemático ¿para qué? ¿para nada? pero es que incluso es peor este hombre es Alan Turing que es como el padre de los ordenadores y tiene un teorema que dice que si tú tienes un programa cerrado y se lo das a un ordenador así al azar no puedes saber si el ordenador acabará el procesamiento o no que es un poco parecido a lo mismo que decía Godel es decir no puedes meter en el ordenador teoremas y esperar que el ordenador te diga que sean ciertos o no porque lo mismo no para nunca el ordenador o sea que cualquier programa por fuerza bruta lógica pura no te encuentra todas las soluciones a los problemas del mundo no puede vamos que se nos ha aguado la fiesta de que las matemáticas nos vayan a resolver la vida y si las matemáticas no nos resuelven la vida la física que utiliza las matemáticas para dar consistencia a lo que hacen menos encima como manejamos las matemáticas nosotros que esto es súper estricto ¿bien? bueno vale pues entonces si no podemos determinar claramente las cosas por lo menos podemos decir algo del azar podemos decir si existe o no existe o algo bueno pues tenemos aquí a Bertrand matemático francés que nos dice ¿cómo osamos hablar de las leyes del azar? ¿no es el azar la antítesis de la ley? dices toma en toda la frente o sea yo en matemáticas necesito reglas necesito leyes para poder aplicarlas claro si defino el azar como algo que no tiene leyes ¿qué hago? bueno lo que podemos ver es que la estadística en el fondo es un truco ¿bien? la estadística es la manera que hay en matemáticas de tratar problemas en los que falta información o que hay demasiada información la estadística se basa en el concepto de aleatorio primero aleatorio es todo el resultado que no sea previsible ¿vale? que no puedas hacer los cálculos y luego tenemos el concepto de probabilidad la probabilidad es son las posibilidades de que algo ocurra ejemplo ¿qué posibilidad tengo yo de sacar un 6 en un dado? el 50% o sale o no sale bueno venga no os hago trampas vale bueno pues la probabilidad de que salga un 6 en un dado es 1 partido por 20 tengo un dado de 20 caras aquí o no partido por 10 porque tengo un dado de 10 caras aquí o no partido por 8 que es este ahí esto es algo que Bertrand encontró en el siglo XIX la probabilidad es algo que tienes que definir y si no lo defines claramente es ambigua por tanto eso del azar si lo tienes que definir para que funcione bien le tienes que poner reglas al azar pues sí porque la probabilidad en lo que se basa es en distribuciones tú de lo que estás hablando es que debajo de eso que no puedes calcular porque es demasiado complejo o no tienes información hay una realidad que funciona de una determinada manera que cumple esa distribución esa probabilidad eso no es azar ontológico no es azar del que no puedes decir nada es un apaño para hacer cálculos muy buen apaño pero es un apaño no me está dando una cualidad natural que es lo que pasaba en termodinámica y física estadística es decir la física estadística no es azar son partículas tienen sus movimientos pero son tantas que no puedo calcularlos todos entonces si son muchas más o menos de media se moverán para un lado se moverán para otro y puedo hacer cálculos pero no es azar real cosa que es muy lógico si tienes matemáticas que son reglas ¿cómo vas a meter? y ahora me invento una regla en el momento y la aplico eso no tiene lógica en matemáticas esto es lo que se llama azar epistemológico es decir mi método de obtención del conocimiento no me deja saber exactamente cómo son las cosas pero no es azar ontológico de ese que es la primera causa de algo bueno pues como esto es así un jaleo llegó en los años 60 Gregory Chaitin y desarrolla la teoría algorítmica de la información que se basa en meter ordenadores en las matemáticas ¿bien? y entonces este hombre ¿qué encuentra? lo primero es que dice si queremos hablar de aleatoriedad tenemos que dar una definición clara y una definición clara de aleatoriedad en matemáticas que podemos manejar se tiene que referir a la complejidad es decir azar significa que algo es demasiado complejo como para ser calculado que necesito toda la información de eso que quiero calcular para poder obtenerlo y usando ordenadores es muy sencillo si tú no puedes hacer un programa mucho más pequeño que el número que quieres obtener ¿bien? entonces ese número es aleatorio pero si lo puedes hacer entonces no ¿vale? el número pi es un número infinito pero tenemos un sistema de cálculo podemos sacarlo con un programa muy simple ¿bien? que nos lleve mucho tiempo sacarlo todo bueno pero la complejidad del programa no es alta ¿bien? al definir así lo aleatorio puede sacar un teorema y el teorema es el siguiente no existe un algoritmo general que aplicado a una secuencia aleatoria arroje un sí o un no a la pregunta de si la secuencia es aleatoria es decir si defines la aleatoriedad como complejidad entras en los teoremas de Turing y de Gödel no puedes demostrar que una secuencia aleatoria al azar que escojas sea aleatoria sea compleja luego si no lo puedes demostrar no te vale no te vale como prueba científica será que lo quieres tú decir o no luego en ciencia después de esta demostración a tomar por saco el azar porque es un teorema no puedes utilizar el azar el concepto azar si no es de una manera estricta y si lo haces de una manera estricta tienes limitaciones Chaitín dice que si no podemos programarlo es que no lo entendemos y esto es una verdad como un templo Einstein decía que si no lo entiendes si no se lo puedes explicar a tu abuela es que no lo entiendes Chaitín va más allá un ordenador no entiende nada nada de nada ni lo que significan las palabras se lo tienes que poner tú todo y eso significa que lo entiendes a fondo bueno existe entonces el azar la máxima complejidad pues matemáticamente existe es el número gamma que también encontró Chaitín y es un número aleatorio incomprimible porque aleatorio e incomprimible es lo mismo e incomprensible ¿qué significa incomprensible? bueno este número se define como la probabilidad de que un programa generado al azar se detenga o no es decir coge el teorema de Turing y le aplica algo por encima y si el de Turing el problema de Turing ya te decía que no se podía saber si se paraba el programa o no pues si no se puede saber e intentas conocer la probabilidad de algo que no se puede saber pues eso que no se puede y entonces este número es una definición de algo que no puedes calcular luego sí que existe una definición de azar sería la complejidad máxima pero es algo un poco etéreo no hay medio para poder calcular eso bien esto sí que sería un azar ontológico es decir esa información nunca podré llegar a tenerla es un poco aquello de nunca podremos llegar a entender la mente de Dios vale sabemos que existe el número pero no hay manera de calcular esta chica hace una reflexión filosófica sobre este teorema de Chaitín y lo que dice es porque si incluso el universo como un todo fuera un mecanismo totalmente determinista para que los seres humanos sepan su funcionamiento y predecir su comportamiento llevaría un tiempo infinito no lo puedes calcular como Chaitín ya demostró que hay verdades incomprensibles en resumen para poder predecir el universo computadora necesitaríamos el propio universo computadora para calcular su siguiente estado o sea que matemáticamente estamos un poco perdidos puede ser que haya cosas que el universo solo te muestre cuando pasa el tiempo y que no puedes llegar a entender o sea no a entender a prever total la idea de Chaitín es ¿cuál es mi gran máximo logro en las matemáticas? hacer entender que las matemáticas son islas en el océano de la verdad matemática mis sistemas de axiomas solo pueden encontrar pequeñas verdades una isla y hay otro montón de verdades que siendo verdad no puedo demostrar o sea que las matemáticas acaban de bajar del Olimpo al mundo real es decir son una herramienta de cálculo con limitaciones no son herramienta de los dioses bien y aquí tenemos a los tres superhéroes que gracias a ellos los matemáticos los físicos y los informáticos van a tener trabajo de por vida porque los ordenadores no lo van a poder resolver todo hay que programarlos bien y meterles los datos bien para que saquen los resultados y para eso se necesita intuición lo que pedía Punkaré corolario como dicen los matemáticos es la evolución de la vida aleatoria o se basa en alguna ley la única respuesta que las matemáticas pueden dar acaba de ser indicada la hipótesis de la aleatoriedad es indemostrable en principio y a la inversa la tesis teleológica es irrefutable en principio y cuando suceden estas cosas el filósofo Wittgenstein lo que decía es de lo que no puedes hablar no hables porque no puedes decir ninguna verdad sobre ello la ciencia no puede decir nada si no puedes demostrar ni puedes refutar luego eso será tema para otros el científico que entra ahí está perdiendo el tiempo o es que pasa algo más porque hay este jaleo en la ciencia con el azar bueno pues si juntamos la neurología con la ciencia lo que vemos es la lógica se basa en axiomas y la ciencia se basa en axiomas verdades indemostradas que ya sabemos de donde vienen del hemisferio derecho bien y el hemisferio derecho de donde ha sacado esas verdades de observar el entorno pero no sabemos si son ciertas o no y encima no podemos demostrar que sean coherentes bien pues teniendo en cuenta estos hechos neurológicos que es que las zonas del cerebro para las relaciones sociales la resolución de problemas y las emociones se solapan es decir si tú intentas resolver un problema que va en contra de los criterios ríos sociales vas a tener emociones muy chungas negativas que te van a condicionar bien si además tenemos en cuenta que los pensamientos que recuperamos son coherentes con nuestras creencias anteriores y nos llevan a construir contraargumentos y retar lo que estamos escuchando todo lo nuevo si además tenemos en cuenta que los juicios morales son generalmente resultado de rápidas evaluaciones automáticas creencias ya establecidas y si esos valores morales representan valores sagrados ni siquiera se procesan en la zona de coste-beneficio es decir una zona más o menos racional ¿es posible pensar libre de condicionamientos sociales? vamos a hacer un análisis bien vamos a apuntar cuáles son los axiomas principales científicos bien esas verdades no demostradas que el hemisferio derecho ha encontrado primero existe el azar ontológico es decir existe la primera causa para lo que viene después por lo menos en física cuántica los de la interpretación de Copenhague te lo ponen así existe la ley natural la ley natural significa que hay reglas que rigen el universo que son eternas inmutables y universales bien eso son leyes naturales el universo es mecánico esto está empezando un poco a chirrear porque el mecanicismo se basa en que las cosas sean lineales y ya estamos viendo que no son tan lineales bueno aceptemos que bueno es mecánico en el sentido de que puedo calcular y todas las leyes son expresables en el lenguaje matemático todo es cognoscible todo lo puedo entender pues con los teoremas que acabamos de ver aquí hemos tocado eso bien pero es más hay unos axiomas especiales en biología que son la naturaleza está en lucha continua por la supervivencia que lo podemos englobar en la frase maravillosa del gen egoísta que luego se ha arrepentido Dawkins cuando lo escribió si está ahí es porque algo pensaría lo siguiente es que nos dice que sólo el azar puede producir cambios en el ADN de los organismos esto es un axioma hay una demostración y otro axioma es que la selección natural permite la supervivencia del más apto sólo la selección natural también es un axioma y la demostración de que eres el más apto es que eres el más prolífico el que tiene más descendencia esto son axiomas existe alguna ideología en la época que empieza la ciencia que podamos que podamos cuadrar con esos axiomas bien pues puede ser curioso que nosotros que vivimos en una cultura católica no identifiquemos las cosas nos resulte más complicado pero los que viven en culturas calvinistas y luteranas tienen los siguientes principios dogmas lo primero Dios existe hay una fuerza superior a la natural que es la que ha organizado todo un poco el nivel del azar existen leyes universales porque Dios es el gran relojero que ha puesto todo a funcionar existe la predestinación tanto para el universo como para el hombre bien en el sentido de causa consecuencia lineal el hombre es un ser depravado y la naturaleza no puede hacer nada para mejorar eso la naturaleza solo puede ir a peor si te vas a salvar significa que Dios en el principio de los tiempos te eligió para que te salves es decir estás predestinado a ser salvado o a ser condenado desde el principio de los tiempos y da igual lo que hagas no tienes capacidad propia para hacer nada para salvarte bien y condenado significa el infierno no morir al infierno bien pero que Dios te haya elegido no significa que la salvación sea instantánea significa que el Espíritu Santo tiene que activarte esa salvación dentro de ti para que hagas las acciones que te lleven a la salvación bien y cuál es la demostración de que has sido elegido que acumulas bienes materiales encontramos algún paralelismo entre los axiomas de ciencia y los dogmas del luteranismo y el calvinismo por lo menos en la parte biológica son calcaos si quitamos a Dios y ponemos azar el Espíritu Santo es el la selección natural o lo tenemos ahí esto me lo estoy inventando yo o o se puede justificar bueno este señor Abraham Kuiper fue ex primer ministro en los Países Bajos de 1901 a 1905 fue primer ministro teólogo y dice que primero que el calvinismo impulsó como no podía ser de otra manera el amor por la ciencia segundo que le restauró a la ciencia su dominio tercero que liberó a la ciencia de eslabones no naturales y cuarto de qué manera buscó y halló una solución para el inevitable conflicto científico es decir en el calvinismo se ve totalmente natural la ciencia ¿por qué? porque si Dios ha puesto al mundo y tiene una lógica el que tú descubras cómo funciona el mundo es que ha sido elegido por Dios e impulsado para descubrir su gloria por supuesto que está bien vista la ciencia el único problema es esto del conflicto porque claro tienes que elegir si es Dios si es el azar si no hay nada y entonces ahí tenemos conflicto pero si tenemos ese conflicto no estamos hablando de ciencia estamos hablando de religión estamos hablando de cuál es mi Dios ¿qué pasaría si en vez de ver el universo de esa manera lo vemos como simplemente campos que interactúan unos con otros? con lo que sabemos ahora de matemáticas y de inámica de sistemas sabemos que los campos que interactúan pueden tender a la autoorganización causal ellos mismos son los que generan una autoorganización que los hace más complejos ¿bien? y además sería una complejidad progresiva cada vez más complejos explorando nuevas posibilidades y es el propio sistema el que en interacción con el exterior es capaz de adaptarse y cambiar no hay nada exterior que le tenga que elegir es el propio sistema el que es capaz de hacerlo y otra parte que se nos ha escapado es el humano forma parte del sistema luego ahí tenemos un problema bastante grave porque el sistema nos está interactuando está generando determinados pensamientos determinadas sensaciones porque nuestro cerebro procesa esa información externa ¿bien? luego es un proceso complicado pero lo podría llevar el sistema el mismo es el que muta evoluciona y se adapta no necesita nada del exterior ¿bien? no hay un determinismo lineal de estás destinado a morir no tienes un patrón si puedes cambiar ese patrón haces cualquier otra cosa ¿bien? conclusiones el cerebro tiene capacidad para entender una realidad que está más allá de la realidad consciente nuestro consciente está manejando muchísima menos información que la que tiene el cerebro completo la lógica tiene límites no es posible obtener todas las verdades de un sistema salvo que amplíes el sistema incluyas otra nueva verdad que te permita sacar otras conclusiones tienes que estar haciendo crecer el sistema continuamente y además te tienes que tragar sí o sí que no que hay verdades que no son computables que no las puedes encontrar aunque lo mismo si amplías el sistema y tienes otros axiomas ya si aparece la demostración el azar también tiene límites por lo menos el matemático no es posible saber si una serie es aleatoria y la aleatoriedad máxima la puedes definir pero no la puedes computar o sea que en la práctica estamos un poco ahí como si no hubiésemos hecho nada por tanto por esas definiciones ni Dios ni el azar deben ser objeto de ciencia si estamos hablando de esas cosas hay algo ahí que no cuadra el humano está dentro del sistema que quiere explicar siempre lo debemos incluir y la interacción del humano con el sistema esto se aplica principalmente en cuántica hay una interpretación de la cuántica que es determinista no hay azar pero en cada experimento tienes que tener en cuenta el aparato que mide porque ese aparato está interviniendo e interfiriendo en el sistema el sistema es todo y de ahí vienen los problemas que normalmente el aparato se quita de en medio si quitamos de en medio al hombre estamos perdiendo algo muy grande el pensamiento científico está modelado por la sociedad en la que se desarrolla si nuestra sociedad racional nuestro tipo de pensamiento científico tenderá a esa lógica pura si equilibramos un poco más los hemisferios tiramos un poco más del derecho pues de repente lo mismo aparecen las emociones por ahí tienen algo de sentido podemos cambiar cosas ¿cómo resolvemos esto? liberando los patrones inconscientes esa red por defecto modificando la red por defecto para que se vayan los filtros porque si no no podemos admitir información nueva la vamos a retar vamos a decir que es falsa directamente sin verla y si permitimos que vengan ideas nuevas tenemos posibilidades nuevas y eso es la libertad tener posibilidades si solo tenemos una no hay libertad es todo determinista pues nada quiero agradecerle la colaboración a Eduardo Agüero que es nuestro filósofo aquí en la Universidad Popular que me ayuda a resolver problemas de estos de filosofía y pensamiento aquí tenéis las referencias que he utilizado para la charla que de todas maneras como pondremos la presentación completa lo podéis ver luego en internet no tenéis problema y nada muchas gracias a todos por vuestra atención queríamos darle las gracias como siempre con uno de nuestros diplomas y un realito muchas gracias a su interesante Gracias.